Buenos días a todas y todos a quienes nos están acompañando y a poco se comienzan a conectar a esta nueva sesión de WeTalk, en donde estaremos en compañía de representantes de Estefanina Chile y Cope Coach. Vamos a dar unos breves minutos para que el resto de las personas comiencen y terminen de conectarse y damos por iniciar esta nueva sesión de WeTalk. Hola, hola. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Estamos esperando que se terminen de conectar unas personas y damos por iniciar la sesión. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo y para que de a poco ya también se vayan conectando, les doy nuevamente la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Si nos pueden dejar ahí sus comentarios en el chat, desde donde nos acompaña, sus nombres y también desde las empresas en las que se encuentran. Y ahora sí les doy la más cordiales y las bienvenidas a nuestra tercera edición de nuestras sesiones de WeTalk. En esta oportunidad, como les comentaba, nos va a estar acompañando la empresa Estefanina Chile y también Cope Coach, ambas empresas socias del club y quienes han querido sumarse a esta oportunidad a WeTalk para compartirnos sus experiencias y buenas prácticas y los desafíos también que han tenido que sortear en procesos de colaboración y vinculación también con empresas. y desde ahí también vamos a estar aterrizando, junto con Estefanina Chile, toda esta experiencia de cómo estar innovando con estas nuevas generaciones y desde el lado de Cope Coach, todo el proceso de cooperación y cómo van indexando y vinculándose con startups. Aquí voy a dar continuidad. Bueno, para quienes están acompañando y aún no conocen quiénes somos, comentarles que Club de Innovación es el primer hub de innovación corporativa a nivel latinoamericano. Nacimos en el año 2004 y llevamos un tiempo recorrido y básicamente lo que hacemos es conectar las necesidades y capacidades de innovación de nuestras empresas socias con el ecosistema de innovación local e internacional. ¿Para qué? Para actuar como un articulador, un puente neutral en el desarrollo de sus proyectos que van a ir agregando valor al negocio de las empresas socias para de esta manera ir potenciando el aprendizaje y la colaboración y también el networking que se genera a través de este valor agregado en las colaboraciones y conexiones dentro de los proyectos que generamos. Como un eje central también está ahí el aprendizaje y la colaboración y el que nos convoca hoy día es el aprendizaje a través de esta sesión llamada WeTalk. Son sesiones como dice ahí donde destacados profesionales y colaboradores desde el área de innovación de las empresas socias nos comparten sus experiencias y desafíos en casos de éxitos que hayan tenido en el desarrollo de sus proyectos corporativos a través de estas mismas áreas o apalancados a través de otras áreas de otras áreas de las mismas empresas. Este es un espacio ideal para que puedan aprender de estas empresas con los principales desafíos y oportunidades que han detectado en torno a la colaboración con el ecosistema de innovación. Para quienes nos quieren seguir y acompañar en las diferentes sesiones y actividades que realizamos en Club de Innovación las dejo aquí compartidas en nuestras diferentes redes sociales para que nos puedan ir siguiendo en las diferentes actividades. También destacar que esta sesión va a estar siendo grabada y al término va a estar siendo cargada a la plataforma YouTube para quienes quieran revisar nuevamente lo que ha sido esta sesión. Y quienes nos acompañan hoy en día, bueno ya les comentábamos que va a estar en compañía de representantes de Estefanini Chile y COPEBUT y ellos son de parte de Estefanini Chile, Felipe Arancibia, es el jefe de innovación de Estefanini Chile y por el lado de COPEBUT vamos a tener a Rubén Ulloa, gerente de la división de transformación digital en COPEBUT en compañía de Cristian Patiño que es el subgerente de estrategia digital en innovación de innovación en COPEBUT. Así que a los tres, muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana y compartirnos sus experiencias. Por último, desde ya a todos los que nos están acompañando, dejarlos acompañados, ya se viene nuestro CEO Meeting 2021, es el 27 y 28 de octubre, va a ser día de streaming y los dejamos a todos cordialmente invitados de un evento C-Level, más bien orientado a la estrategia de las empresas, así que bienvenidos a todos quienes son gerentes y de primera línea quienes se quieran sumar a esta actividad. Ahora sí, sin más preámbulo, y como ya les había presentado, voy a dar pase para que nos comparta su presentación y nos también transmita la experiencia a Felipe Arancibia, jefe de innovación Chile en Estefanini. Bienvenido, bienvenido Felipe, y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos y gracias, gracias por la, por la introducción. Ahora voy a compartir mi pantalla. Mientras Felipe comparte pantalla, también compartirles a quienes nos están acompañando que todas aquellas preguntas que les asalten durante la presentación, tanto de Felipe como de Rubén y Cristian, las pueden ir dejando compartidas en la casilla, preguntas y respuestas, porque al final de las dos presentaciones vamos a dejar un espacio para poder responder todas esas preguntas o dudas que les hayan quedado en las presentaciones. Ahí sí se ve, Felipe, la presentación. Buenísimo, muchas gracias Adriana. Hola, muy buenos días a todos. Primero, me presento, soy Felipe Arancibia, el Head of Innovation of Estefanini Chile. Y hoy día voy a hablar un poco de cómo nosotros estamos innovando con las nuevas generaciones y cómo nosotros estamos viendo la forma de poder captar a través de estos nuevos talentos y también retenerlos, ya, y teniéndolos presentes para todos los desafíos que se vienen en el futuro, tanto para Estefanini como nuestros clientes, que nosotros les damos los servicios. Para darle un poco una mirada, una pincelada general de Estefanini para los que no los conocen o los que los conocen muy por afuera, es una empresa brasilera que nació en Brasil hace décadas con Marco Estefanini y entrega un portafolio completo de productos para ayudar en la digitalización y también en productos digitales a todos sus clientes, que tienen un portafolio más tradicional, que son mesas de ayuda y también field services, y también un portafolio más digital que da marketing digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y también modelos de delivery con equipos de ágiles y squads para transformaciones digitales. Hace un par de años la transformación digital era algo innovador, ahora es algo que las empresas tienen que hacer, si no se quedan un poco más atrás en términos de tendencias, y también lo vimos con la pandemia. Y un poco de números, estamos en 41 países, 27.000 personas con 44 idiomas y en 1.020 ciudades. En base a toda esta radiografía completa y general de Estefanini, si se dan cuenta, uno de los pilares importantes para nosotros como organización y para entregar un servicio con valor y con compromiso, es el capital humano. El capital humano es muy importante para nosotros para poder gestionar todo esto, y por eso también estamos en constante revisión de cómo nosotros vamos conociendo ese talento humano, el de las nuevas generaciones. Entonces, les quiero dar una pincelada de lo que nosotros hacemos y también de la iniciativa que estamos llevando a cabo. En base a lo que estamos conversando, ¿quiénes son estas nuevas generaciones? Algo que todos conocemos y que todos hemos escuchado hablar, que son los millennials, la generación de la transición. Los que no nacieron con el celular en la mano, pero en su adolescencia lo empezaron a conocer. Algo que se volvió totalmente indispensable en estos momentos y que la tecnología es bastante importante para esta generación de 24 a 39 años. Unas características más en lo laboral son trabajadores multitasking, con nuevas ideas y con ganas de llegar a un consenso con la jefatura, y romper esta jerarquía que se tiene y buscar más relaciones horizontales. Para ellos, el sueldo no lo es todo, simplemente es lo mínimo que la organización le debe entregar por el trabajo realizado y ellos buscan más beneficios, un buen clima, valores similares y todo esto para poder ir teniendo un mayor valor. Para ver un poco más de cifras, los millennials son un 34% de la fuerza laboral de Chile y también en contexto de pandemia, el 60% quiere mantener el trabajo remoto post-pandemia y el 56% quiere tener la opción sin tener el trabajo remoto, poder vivir fuera de las ciudades grandes. Es un dato bastante importante al momento de ir captando estas nuevas generaciones y también dándoles las oportunidades que corresponden. Y para no ir mal tan lejos, porque los millennials son una fuerza que está presente ahora y que en los próximos años va a empezar a evolucionar y va a crecer la fuerza laboral. También tenemos que pensar en más allá todavía, que son los centenials, estos nativos digitales que son de 10 a 24 años, que son los que nacieron con el celular, que llegaron al mundo con una foto que les sacaron posiblemente cuando llegaron al mundo con sus padres y lo ven como algo muy natural. Son personas que están preocupados en el medio ambiente, la ecología y la conservación del mundo. Vemos un ícono súper importante que es Greta Thunberg, que es una activista que está contra el cambio climático y es una del rango etario y es la que también refleja toda esta preocupación por el medio ambiente. También la tecnología no lo ven como algo que sea muy innovador porque es un servicio básico, nacieron con ella, entonces es como el agua, el gas o la electricidad. También son impacientes, autodidactas. YouTube es la fuente de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten que ellos pueden aprender algo y evolucionar profesionalmente con herramientas que son totalmente digitales. Y también se pueden autoenseñar. Y también un poco más de números. Disculpa, están diciendo en el chat que tu presentación no avanza. Tal vez si la vuelves a cargar, por favor. Sí. Voy a ver. Ah, ya había pasado ya su buena lámina. Sí, ahí está. Se ve una lámina pero no se ve el contenido. O sea, se ve en blanco. Ahí se ve, pero no en modo presentación. ¿Acá se ve? Qué raro. Claro. Pero no se ve así. Claro. Sí, la puedo mostrar así. No hay ningún problema. Dale, dale. Voy a probar nuevamente. Ok. ¿Así? ¿Se ve? ¿No? Se ve la lámina, solo una persona, la que aparece en la lámina así como imagen, pero no el contenido. Ah, ya, entonces lo voy a mostrar así mejor. Sí. Muchas gracias por el dato. Sí, efectivamente, como estaba mencionando un poco de datos, el 58% de los centenial quiere participar en trabajos que tengan un impacto positivo en la sociedad. También poder generar un equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Y también, que es un dato bastante llamativo, solamente el 19% tiene que ganar mucho dinero. Ya, entonces ellos ven mucho más la parte más de equilibrio familia, con el impacto social que pueden tener sus acciones, más que ganar mucho dinero, que es un dato bastante llamativo. Y después, cuando ya tenemos la visión completa, que es un resumen súper general de las generaciones que nosotros estamos viendo como potencial fuerza laboral y también capital humano, vemos también el contexto de escenario. Ya, como Stefanini, vimos el contexto de pandemia y el cambio radical que hubo en la sociedad. Y también un poco de datos de lo que está pasando acá en Chile, que la tasa de desocupación de las mujeres es un poquito más alta que los hombres. Y también la categoría ocupacional de los trabajadores de cuenta propia subió mucho y los salariados formales subieron, pero no tanto como los trabajadores por cuenta propia. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la pandemia provocó que muchas personas emprendieran o tuvieran un cambio de rumbo en su vida laboral. ¿Ya? Y también un tema súper importante que también está muy linkeado a lo que nosotros estamos viendo y estamos revisando como Stefanini, es que la participación de las mujeres en las carreras de pregrado alcanzó un 53,1% en 2018, pero solamente un 22% de esas mujeres fueron a carreras científicas y de ingeniería, que es algo que es todo ese rubro que está creciendo exponencialmente y que tiene una fuerza laboral bastante importante. Y también otro dato más importante para poder tener en cuenta es la diferencia entre empleo formal e informal que se provocó en esta pandemia. Subió mucho el empleo informal, siendo Chile con el porcentaje menor, pero igual es un poquito mayor a la mitad, con un 53%. También todos estos datos nos dieron como esta visión de necesidad de poder ir adaptándonos con las nuevas generaciones, de poder primero conociéndolos, cómo son ellos, cuáles son las características, qué es lo que los mueve, y también viendo el contexto social que estamos viviendo. Entonces, en base a eso, nosotros vivimos un desafío inclusivo. ¿Ya? ¿Qué es este un desafío inclusivo? No solo atraer talento, sino darle valor a ese talento. No solamente llamar a alguien que tenga las capacidades, sino fidelizar a esa persona. Y también disminuir la brecha de género. ¿Ya? Como les había mencionado en la slide anterior, la participación de las mujeres en este nuevo mundo tecnológico es bastante bajo. Entonces, nosotros pensamos que le podemos dar una mano a las mujeres para que puedan participar más en este mercado exponencial. Y disminuir la brecha de género, porque todos los que hemos trabajado en tecnología vemos que casi la mayoría es hombre y la minoría es mujer. Y encontrar una forma práctica también de atraer este nuevo talento y fidelizarlo. Entonces, en base a estas tres cosas que nosotros identificábamos, en base a toda la visión que tenemos de las generaciones y del contexto, es que nosotros estamos impulsando un evento con Laboratorio. ¿Qué es Laboratorio? El Laboratorio es una startup que nació en Perú hace cinco años con el objetivo de disminuir la brecha de género en el rubro de la tecnología. Entonces, exactamente es lo que nosotros como Stefanini estamos buscando para poder potenciar nuestro capital humano. Este desafío hace match con lo de Stefanini de tener más participación de mujeres en nuestras filas. Entonces, justamente una startup está pensando como una empresa que está viendo una necesidad que hace match con lo que nosotros estábamos buscando anteriormente. Entonces, por eso nosotros decidimos participar en un nuevo evento con ellos y tratar de innovar con estas nuevas generaciones. ¿Qué es este nuevo trabajo? Es Laboratorio Talent Fest. Este Talent Fest es una hackatón. Muchos han escuchado de hackatones de un grupo de personas que se juntan en un periodo bastante pequeño que hacen proyectos importantes que den valor. Pero nosotros les quisimos agregar este grado más inclusivo que son solamente mujeres. Y que es un evento que es una semana con actividades de alta exigencia para el equipo que también está en colaboración con personas de Stefanini y poder completar un desafío descrito por Stefanini en Chile. En particular, el proyecto son tres equipos de cuatro desarrolladores de perfil front-end, que son un perfil activo y demandado por nuestros clientes, que es un perfil bastante importante en términos de desarrollo también de las transformaciones digitales. Y que tendrán que trabajar con los POs de la empresa en una solución que entregue valor a Stefanini. Que entregue valor y no sea algo que nosotros lo tomemos como algo muy interesante y luego después, como empresa, lo guardemos en un cajón que junte polvo. No. Nosotros queremos darle un desafío para utilizarlo y para que sea un pileno importante dentro del funcionamiento también de Stefanini. ¿Y qué es lo que esperamos con este Talent Fest y toda esta visión completa de cómo atraer el talento y cómo retenerlo? Es primero impulsar las carreras de las egresadas. Además, no solamente quedar en el buen discurso y decir, ok, te damos la oportunidad pero te dejamos ahí. No, solamente, simplemente revisar con ellas cómo podemos impulsar las carreras y también poder fortalecer un capital humano desde Stefanini con una startup también y entregándoles la oportunidad a una startup de crecer. También disminuir la brecha de género, que es como uno de los pilares de la inclusión también. Aprender a buscar los nuevos perfiles de las nuevas generaciones. Hay muchas veces que nosotros buscamos en perfiles muy tradicionales, en canales muy tradicionales, pero en las nuevas generaciones buscan otras redes sociales, otras formas de verlo, más colaborativo, más de distintas formas. Entonces, aprender a buscar y a captar estos nuevos talentos e innovar con ellos. Y también atraerlos y entregándoles valor, que nosotros vemos que no solamente queremos atraer talento a través de una entrevista, sino que también trabajar un poco con ellos en forma práctica y poder atraerlos y fidelizarlos. Entonces, esto todo se resume en dos frases, que es, primero, crear una nueva forma de atracción de talento con sentido social y entregando un valor 360, profesional, organizacional, para el profesional, para la organización y el cliente. Y después, un talento probado y fidelizado para enfrentar los desafíos del futuro. No solamente quedarnos con la entrevista, no solamente quedarnos con algo que puede ser muy pauteado, sino también ver cuáles son las capacidades de la persona y poder trabajar con ellos y crear una carrera profesional con ellos. Entonces, esos son los desafíos que nosotros vemos para poder ir innovando con ellos, dándoles el espacio, dándoles la libertad de poder que ellos innoven, que ellos tengan el espacio para poder tener la comunicación con una empresa y mostrarse, ir innovando, ir creciendo junto a una organización. Eso es lo que nosotros en Estefanini estamos trabajando y esta es la primera actividad que estamos viendo para ir pegando, ir moldeando una figura, o mejor dicho, un Lego con estas piezas, e ir teniendo una captación de talento mucho más de buscar el valor y el buscar también el bienestar de estas nuevas generaciones. Eso es por mi lado. Muchas gracias. Les dejo el contacto a todos los que deseen profundizar en el tema y también poder tomarse un café y también conversar un poco más de esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe, por la presentación, también por darte el tiempo de compartirnos qué y cómo lo están viendo desde Estefanini para captar estos nuevos talentos y poder vincularse con las nuevas generaciones que también complementan mucho de lo que hoy en día digitalmente pueden ir avanzando las empresas. Y también para migrar en esta vinculación y colaboración, ahora sí voy a dar la presentación y el pase a Rubén y a Cristian, representantes de Copeuch, para que también nos puedan compartir qué tal les ha ido con estas vinculaciones y colaboraciones y cómo también lo están viendo y tratando desde Copeuch, que es una empresa muy desde la banca, por lo menos desde el lado social, pero que de a poco está migrando en todo este tema digital y en la vinculación también con emprendedores. Bienvenido, Cristian y Rubén, y gracias por acompañarnos. Hola, Diana, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, gracias al Club de Innovación y felices de poder compartir nuestra experiencia con todo el público. Bueno, mientras Cristian sube la presentación, agradecerle, o no más que agradecerle, pedirle ahí al club que tal vez modifiquemos alguna foto, tienen por ahí la de mi hermano chico de hace como 10 años, así es que vamos a tener que hacer alguna actualización. No, una broma. No, no hay problema. Oye, vamos a... nosotros tenemos también una presentación que queremos compartir con todos quienes están conectados en este interesante encuentro, ¿no? que le llamamos Cooperando y Sumando Startups. Nuestra agenda para hoy tiene cinco puntos. La primera mitad de la presentación vamos a recorrer algunos tópicos que nos parecen muy interesantes porque tienen que ver con el propósito que tiene la organización, con el propósito que tiene Copeuch, como además todo este proceso de transformación digital y particularmente de innovación e innovación abierta está vinculada con ese propósito y contribuyen a ese propósito y a la estrategia de la organización, cuál es el valor que es la innovación abierta nos ha generado y la segunda parte de la presentación que la va a detallar Cristian ahí tiene que ver justamente con ese proceso que hemos llevado nosotros en la colaboración con startups y algunos casos concretos de éxito que hemos tenido. Así que, bueno, partiendo con la primera etapa que es el propósito de la cooperativa, nosotros anclamos ahí un tema bien importante y tú ya lo mencionabas, Adriana, nosotros venimos del sector financiero, sin embargo la cooperativa tiene una vocación eminentemente social, nosotros somos una institución financiera cooperativa y hay un propósito súper claro que es contribuir al bienestar y a la calidad de vida de todas las personas que se hacen socios de Copeuch, ellos, sus familias y la comunidad en general. Obviamente nuestro rol ha venido históricamente a partir de nuestros productos financieros intentamos tener una oferta integral de productos y servicios financieros pero también apuntamos mucho a la inclusión financiera de sectores que están menos atendidos por la industria financiera tradicional. Entonces eso nos ha llevado ya a tener y a cumplir recientemente un hito muy importante para nosotros que llegara a tener un millón de socios, un tema que para nosotros era parte de nuestra estrategia de los últimos cinco años y ya lo cumplimos la semana pasada y seguimos creciendo en el aporte que hacemos a la comunidad. Si me acompañas con la siguiente, Cristian, por favor. Lo que nosotros decimos es que si a la cooperativa le va bien, a todos sus socios les va bien. Y es porque justamente en esta vocación de hacer mayor inclusión financiera entregamos productos y servicios financieros responsables pero también entregamos múltiples beneficios de todo tipo y aquí algo en la presentación aparece, en bonos, becas de estudio pero el remanente, que es nuestro beneficio más característico, representativo y diferenciador es al cual nosotros también relevamos mucho porque justamente es el que representa esto que si el remanente es más alto porque a la cooperativa le fue bien bueno, todos y quienes son parte de la cooperativa obtienen más remanente y por lo tanto también les va bien. Y eso está, y aquí es donde vamos a conectar en el paso siguiente o en la lámina siguiente con este vínculo que hay entre este propósito y esta estrategia con nuestros desafíos en el ámbito de la innovación y la transformación digital. Por favor, la siguiente línea. Entonces, de acá repasamos de alguna manera un primer esbozo de cuáles son los pilares de nuestra estrategia corporativa, uno que tiene que ver con justamente la identidad cómo nos seguimos diferenciando a partir de lo que somos una cooperativa y cómo generamos una serie de iniciativas para poder profundizar con nuestros socios en el público en general esa identidad en lo que hacemos. El segundo gran objetivo estratégico, Pilar, es lograr un cambio de escala. Por cierto, que para nosotros tener mayor escala representa un beneficio que después trasladamos a lo que entregamos a nuestros socios en términos de precios, en términos de acceso, etc. Y por cierto, un gran pilar estratégico es el de tener una oferta integral de productos y servicios financieros claramente para hacernos más competitivos, para poder llegar de mejor forma a todos nuestros socios y clientes. Ahora bien, esos pilares de la estrategia corporativa también se vinculan con ciertos objetivos de nuestra estrategia digital y de innovación que tienen que ver con lo que ahí presentamos, ¿no? Con tener una masividad en nuestros canales digitales, en nuestros servicios de canales digitales, apoyar con productos y servicios digitales el crecimiento del negocio. Y un tema súper relevante y que nosotros no abandonamos, estamos apalancando, muy por el contrario, que es el concepto de tener una experiencia física. El desarrollo digital de la cooperativa no está ajeno al desarrollo de nuestros canales físicos que han sido un gran baluarte de nuestro crecimiento y de nuestro modelo. Entonces, lo que estamos buscando es que tanto en canales digitales como en canales físicos se note la diferencia, se note el avance, se note la tecnología y se noten procesos mucho más eficientes también. Ahora bien, toda esta estrategia de innovación y transformación digital, cuando llevamos a cómo la ejecutamos, tenemos dos líneas. Uno, por cierto, con un desarrollo interno, y ahí vamos a explicar luego qué significa este desarrollo interno, este desarrollo digital interno, y la segunda vía justamente haciendo innovación abierta, que es lo que nos convoca hoy día, ¿no? Y que vamos a explicar enseguida. Si vamos al tema del desarrollo interno, el desarrollo interno básicamente hemos adoptado el camino de ir armando un ecosistema digital, un ecosistema digital formado por distintos equipos llamados células, que ya la mayoría probablemente de quienes nos escuchan hoy día están familiarizados con este modelo de desarrollo y de trabajo, compuesto por una serie de profesionales, una serie de roles que ya están bastante reconocidos. Entonces, la idea es justamente que la idea ha sido ir ampliando este colectivo de equipos, este colectivo de células que van abordando distintos productos, nuevos productos, fortaleciéndolos actuales, y trabajando muy de la mano con otras áreas importantes de la organización que son con las cuales nosotros tenemos un vínculo directo para poder tomar definiciones, para poder aportar valor, generar nuevos portafolios, etc. Entonces, ese ha sido nuestro desarrollo interno. Ahora bien, el segundo modelo de trabajo en esta estrategia de innovación y de desarrollo digital ha sido justamente la innovación abierta, y la innovación abierta tiene un valor, y el valor que nos ha reportado a nosotros es poder buscar fuera del contexto en el cual hemos trabajado históricamente, capturando conocimiento, capturando nuevas capacidades, nuevos modelos tecnológicos, etc. Y justamente esto haciéndolo en cooperación con otras organizaciones y puntualmente con startups y profesionales que componen estas startups, que tienen una visión muy distinta. Y en este trabajo de innovación abierta, hay una decisión estratégica que es clave, que tiene que ver con dónde hacemos innovación abierta, dónde vinculamos nuestra estrategia de innovación dentro de los distintos horizontes, de los distintos escenarios. Y nosotros ahí mostramos un mapa, tenemos desarrollos que están mucho más en el ámbito incremental, o que están en el core de nuestro negocio, pero también hay otros niveles, está el nivel más adyacente, de buscar nuevos productos, e incluso un nivel mucho más allá, más transformacional, que es ampliar el modelo de negocio. Entonces, la decisión estratégica que nosotros hemos tomado en los últimos años, es irnos desde el ámbito de innovación, y particularmente el ámbito de innovación abierta, hacia los focos más de la adyacencia y de proyectos más transformacionales. El ámbito del core, o de nuestros productos más core, lo estamos abordando con desarrollo más interno, con una vía de tecnología un poquito más tradicional, pero ya cuando estamos haciendo innovación abierta, nos vamos justamente al mundo más creativo, y al mundo donde justamente las startups y el ecosistema nos van a ayudar más que en este mundo de proyectos adyacentes y transformacionales. Eso, en términos de la estrategia de esta innovación abierta, que también se vincula fuertemente con el paso siguiente, que es el tema del Open Finance, o Open Banking le llaman algunos, a nosotros nos gusta el Open Finance, porque es finanzas abiertas, que es un tema que ya viene y está pronto a regularse. Hay algunos elementos importantes que nosotros hemos ido desarrollando y hemos ido sentando en la organización justamente para fomentar esta innovación abierta y, por cierto, para dar pasos de cara a cuando ya establezcamos el Open Finance. Uno de ellos es justamente diseñar este vínculo, la manera como estamos vinculándonos con terceros, que nos permitan justamente capturar el valor en nuestro negocio. Temas más específicos, como la generación de un sandbox, un sandbox tecnológico que nos permita testear nuevas tecnologías, nuevas integraciones con partners y con emprendimientos externos, con startups, con fintech. Estamos trabajando fuertemente en disponibilizar y en avanzar en todo un programa de apificación, tener una capa de apificación tecnológica que nos permita justamente facilitar la integración con terceros. Y ya estamos empezando a explorar los horizontes del Corporate Venture Capital para justamente ver qué posibilidades tenemos de hacer inversión derechamente en partners y trabajar de manera mucho más fuerte y colaborativa en este ámbito. Eso desde el punto de vista de la estrategia y ahora Christian va a tomar la segunda parte de la presentación que tiene que ver ya en el ámbito concreto que hemos hecho y cómo lo estamos haciendo en la colaboración con startups. Hola, muy buenas tardes ya. Y bueno, saludo a todos y todas que se pudieron conectar acá y bueno, gracias también al Club de Innovación por esta invitación a esta charla. Yo les voy a contar un poquito cuál es nuestro proceso para hacer scouting y básicamente estamos en un proceso que estamos madurándolo en definitiva. estamos aprendiendo también de este proceso y cuando nosotros vemos la necesidad de ir a buscar alguna, ya lo comentaba Rubén en la presentación, alguna capacidad que hoy día no tenemos, primero nos hacemos la pregunta ¿qué dolor nos resuelve? ¿qué necesidad de negocio queremos resolver? o ¿qué problemática tenemos? y ahí es cuando vamos a buscar una startup que nos pueda apoyar. Si hay que mencionar que tenemos varios ingresos de estas startups, uno de estos son los hubs y aceleradoras, como el caso del Club de Innovación, con quienes hemos colaborado también en desarrollar tipo demo days donde nos acercan precisamente startups con una necesidad, con una vista de dolor. También hemos hecho mucho acercamiento con las universidades y ahí hemos también trabajado con desafíos que incorporamos a los mismos estudiantes. por otra parte hicimos el año en este año el año pasado algo que le comentábamos el reverse speech que básicamente invitamos a algunas startups y les planteamos desde nosotros desde nuestras áreas de operaciones cuáles eran las problemáticas que teníamos y ahí también obviamente las startups después nos presentaron sus propuestas para resolver en un formato de pitch. También estamos probando algunas otras cosas como una plataforma de convocatoria abierta que es una startup básicamente que también uno pone el desafío hace algún tipo de marketing sobre todo en redes sociales y ahí equipos sobre todo freelancers se disponen a trabajar con nosotros a resolver ese desafío o lo presentan y estamos justo en esta etapa de que van a presentarnos algunas opciones y también tenemos otra que es un poquito más los contacto informal el clásico LinkedIn que de repente llega a alguna startup interesada un poquito en nuestro modelo de negocio y nos pregunta si ellos tienen o nos presentan sus soluciones para ver qué problemática nos pueden resolver. Esto pasa después de que scauteamos a estas startups se pasa por un proceso de investigación de experimentación obviamente de implementación y escalamiento que ese es nuestro nuestro funnel con el que trabajamos con nuestras startups. En el último tiempo hemos trabajado con varias varias startups o con actores del ecosistema desde universidades toda parte más de conocimiento ahí vemos a la Adolfo Ibañez a la Universidad del Desarrollo pero también como lo comentaba anteriormente con hubs como el Club de Innovación Digital Bank etc. Esto ha sido muy bueno para nosotros porque obviamente nos abre todo un espectro de conocimiento y de capacidades que efectivamente podemos ir mirando fuera de nuestro actor. Y en el último año básicamente aproximadamente hemos ido avanzando con 36 actores del ecosistema desde como les comentaba en este funnel que tenemos desde la experimentación desde la exploración hasta ya en algunos casos que ya vemos algunos temas que ya estamos pasando a la masificación de algún servicio. Acá podemos ver que tratamos de dividir por ámbito en finanzas personales en marketing en cobranza en medios de pago en canales que es en inteligencia artificial y en scoring de identidad. Y acá obviamente partimos con un proceso de exploración con algunos de los que se mencionan en esta lámina y obviamente conforme vamos avanzando para resolver alguna problemática algún dolor de la cooperativa es que empezamos a trabajar ya más en concreto con algún piloto. Básicamente el último año hemos hecho cuatro demos days que esto básicamente es lo que les comentaba hacemos una presentación en formato speech de las startups y ahí invitamos a nuestros clientes internos áreas de operaciones de negocio medios de pago ahorro etc. y ahí es donde vemos si hacemos match con algún dolor actualmente. Hemos hecho más de 20 colaboraciones ya en el último año más de 10 pilotos y también hicimos una adquisición lo que hoy día es nuestra mano armada de la cooperativa digital que es DALE y hicimos una adquisición hace unos años atrás de lo que en algún minuto se llamaba Fincier acá acá les traigo algunos ejemplos porque en realidad la la estrategia de innovación abierta nos ha dado grandes experiencias y aprendizajes esto ha sido algo que hemos ido desarrollando en el tiempo y hemos podido generar valor con nuestros socios muchos muchos de nuestros socios ya se están viendo beneficiados con uno de estos pilotos y obviamente también estamos tratando de entregarle valor a los emprendimientos haciéndole el nexo entre entre entregar también clientes que ellos puedan también en definitiva mejorar su performance y todo aquí voy a pasar con un proyecto que ha sido muy interesante para nosotros nosotros somos la segunda institución financiera en Chile en el ahorro no queríamos dejar de paso siendo tan fuertes en el ahorro desarrollar una aplicación de ahorro automático que básicamente lo que ayuda es a generar el hábito del ahorro que se pueden hacer acá de manera fácil y entretenida programando reglas de ahorro y aquí lo hicimos con una fintech de Ubank qué tipo de reglas desde que por ejemplo tu equipo favorito de fútbol marca un gol tú puedes generar ahí una regla y dices cuánto quieres ahorrar por el gol de tu tipo favorito o el placer culpable que si a ti te gustan muchos restaurantes y también puedes ahí generar una regla por lo tanto por un lado tú gastas pero también ahorras entonces ese es generar un hábito dentro de nuestros dentro de nuestros socios y clientes básicamente queríamos piloteamos y aquí aprendimos mucho yo me atrevería a decir que fue una de nuestras primeras experiencias generando integración con nuestros servicios como decía Rubén acá el poder generar un sandbox también esto nos podría generar mayor velocidad para entregar más rápido y pilotear más rápido estos servicios lo que queremos es llegar al menos a 3.250 usuarios que puedan lograr ahorrar más de 1.300 de 1.000 millones con esta funcionalidad y obviamente ofrecer también en una segunda fase venta de productos cruzados porque también acá uno puede configurar algunas metas metas que por ejemplo un viaje por ejemplo el ahorro de tu casa por ejemplo la compra de un auto entonces ahí es después cuando uno puede hacer también algún click de ofrecerle acelerar ese sueño con algún con algún otro producto que tenga la cooperativa por otro lado también y muy en conjunto con Ubank como nos fue bien en el piloto quisimos también continuar con esta con este partnership que tenemos con Ubank y avanzar en todo lo que es una salud financiera y ahí básicamente es generar un presupuesto de gasto que un cliente un usuario nuestro pueda configurar por lo tanto lo primero que queremos validar en este piloto es el interés el interés por parte de los socios y también promover el endeudamiento responsable y un acompañamiento financiero es decir que tú puedas configurar cuánto te quieres gastar en cada uno de los conceptos que alguien puede tener utilizando nuestros medios de pago queremos fomentar la comprensión y el uso de los productos que tenemos en la cooperativa y que sea responsable que nuestros usuarios nuestros clientes nuestros socios sean muy responsables en esto queremos hacer unos cargos de esto de este tema que es muy importante para el crecimiento de nuestros socios queremos tener al menos mil personas participando en estos programas financieros de COPEUCH y también apoyar el plan de ciberseguridad y relevar importancia de conductas también aquí queremos pasar muchos mensajes de cómo ser más seguros en el uso de los medios de pago y obviamente evitar algunos algunos temas que se han visto en el mercado por otro lado trabajamos con con otra startup que es Floyd y Floyd es un startup que si no mal recuerde es sueca y básicamente ellos que generan son 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 cómo poder conectarte con todas tus instituciones financieras para poder tener acceso a su información y por lo tanto el proceso nosotros acá lo que ideamos primeramente fue un proceso de contratación de tarjeta de crédito donde básicamente evaluamos en línea esto todavía no sale a producción lo tenemos casi casi ya listo para salir pero básicamente acá lo que queremos es que a través de información que tienen los mismos socios y en otras instituciones podamos hacerle una evaluación rápidamente y que le digamos si le podemos entregar una tarjeta de crédito de acuerdo a una renta promedio a nuestra política de riesgo y con esto le aprobamos y le rechazamos una solicitud y además también trabajamos con algunas otras tecnologías internamente con un RPA automotrizado para para que esto también genere algunas eficiencias en nuestros procesos queremos hacer un piloto reducido con 15.000 casos de empleados en el sector público y queremos más o menos estar entregando al orden de 30 tarjetas de crédito mensualmente y el cupo más o menos lo que estimamos es de un millón que nos ayuda en esto uno queremos probar este modelo que a través de esta información efectivamente podamos entregarle una tarjeta pero además también queremos ver la parte de riesgo entonces hay una parte muy importante después de seguimiento de esta cartera para en definitiva ver el comportamiento que pueda tener en este caso estos socios otro caso reciente reciente y este quiero darle bastante que fue durante este año fuimos contactados por TOCO mediante el Club de Innovación para solicitarnos un poco como veíamos nosotros su solución que básicamente es una plataforma web de mensajería de cobranza preventiva y se lo presentamos a nuestro equipo de cobranza dentro de la dentro de la cooperativa y les hizo mucho match respecto a un problema que teníamos en ese minuto que era la contactabilidad y la contención de la cobranza entonces piloteamos funcionalidades de envío de campañas por canales email y sms y whatsapp y esto también le permitió al equipo de cobranzas poder gestionar autónomamente la gestión de la plataforma y poder gestionar sus campañas aquí logramos durante el piloto incrementar la contactabilidad y la contención en un 18 y un 17,5% lo que obviamente para el equipo de cobranzas fue muy bueno y lo que queremos ahora es desarrollar algunas mejoras que nos mantengan mantener estos niveles de contención que nos ayuden al presupuesto y obviamente mejorar la eficiencia en procesos que también ahí necesitamos hacer algunas ya en una siguiente fase ya más de explotación algunas integraciones con nuestro acuerdo bancario por último unas reflexiones finales yo creo que a partir de lo que hemos ido viendo durante la presentación queremos por un lado es muy importante la alineación de la estrategia de la organización con la ambición que tiene y la visión de futuro que tenemos con la innovación y eso es muy importante para que estén alineados los objetivos estratégicos junto con en donde ponemos o donde hacemos los experimentos por el lado de innovación abierta por otro lado una gestión de innovación tan exitosa requiere de un modelo de negocio que inspire nosotros realmente creemos que la cooperativa tiene un modelo de negocio como lo comentó Rubén también al inicio que inspira a las startups y otro modelo que tenemos nuestro modelo para colaborar con startups es un modelo multientrada como lo revisamos también en la presentación y lo que buscamos siempre es buscar un problema a resolver y por último la innovación abierta irá más allá de la colaboración entre dos empresas ahora está adquiriendo este tema de generar comunidades de innovación y justo aquí en instancias como las que estamos con el Club de Innovación es donde se ven estas comunidades y bueno ya para terminar un poco para decir esta colaboración que es muy importante con las distintas startups básicamente si uno camina solo iremos más rápido pero si caminamos acompañados llegaremos más este proverbio chino que en definitiva tratamos de complejar de tenerlo amalgamado con nuestra nuestra vista de cómo nos colaboramos con las mismas startups eso sería básicamente por nuestra parte super gracias a Rubén y a Cristian por la presentación y también compartimos cómo desde lo digital CopiU también ha ido integrando incorporando y también transitando en todo este proceso de innovación abierta y tener así como esa brecha o esa meta de ir ya caminando hacia el corporate pension capital que también es una tendencia que ya está inscrita en muchas empresas y van caminando hacia allá en estos breves minutos que nos quedan antes del cierre compartir una pregunta también a tanto a Felipe como a Rubén y a Cristian voy a partir por Felipe y acá la tengo y es que hablaste mucho acerca de la retención del talento y este fortalecimiento del capital humano con estas nuevas generaciones que de una manera de englobarlo son como estos nómades digitales y que muchos de nosotros también ya estamos en ese proceso de nómada digital por todo el contexto de pandemia también que nos ha tocado vivir y entendiendo que Estefanini es una empresa ya bastante grande que viene desde Brasil y hay bastantes colaboradores también si nos pudieras comentar cómo han podido calibrar el tema cultural sobre todo en estas brechas generacionales con los colaboradores que ya están en Estefanini y estas nuevas incorporaciones de las nuevas generaciones también cómo ha sido el proceso y cómo lo han visto ustedes Sí, mira al ser una empresa bastante grande tiene bastantes como derivadas en una filial y después está Latinoamérica después está Estados Unidos y todo primero se ven como núcleos más generacionales en el sentido de los productos como lo había comentado está el portafolio más tradicional que tiene como productos más enfocados a ese tipo de servicio y de propuesta de valor está el tema más digital y en el tema digital estamos trabajando harto en el tema de la de la de la captación de estos nuevos talentos porque hay mucha gente que por ejemplo en el grupo que tengo yo en laboratoria se escucha como eco ¿no? ¿se escucha bien? en el en el grupo que yo tengo de laboratorio de laboratoria ninguna de las chicas era de tecnología hace poco se empezaron a ir a este mundo de tecnología entonces el desafío de nosotros es poder ir entregando toda esta experiencia y todo este nuevo rubro de lo digital y ir transformando de a poco ir incorporando todo este portafolio más tradicional en todas estas nuevas cambios de generación entonces es el desafío que estamos viendo estamos trabajando con núcleos con coaches con equipos multidisciplinarios para poder ir traspasando y ir haciendo el merge con todo este portafolio más tradicional eso es como lo estamos viendo eso es como lo que nosotros tenemos pensado y es un camino bastante largo que van a haber cambio entre medio pero lo importante es que todo el capital humano o todas las personas y todo el valor que estamos entregando haga merge porque también hay cosas buenas del modelo tradicional no podemos estar injustos en decir que todo lo bueno todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo no se tienen que ir haciendo merge las cosas buenas de cada uno de los dos lados y ese es el desafío que estamos viendo como Estefanía gracias Felipe y ahora me paso a Copebuch con Rubén y Cristian y comentaron bastante acerca de la estrategia y como esta tenía que engancharse la estrategia corporativa con la estrategia de innovación ustedes pudieron presentar que Copeus también de a poco ha ido asestando bastante su proceso de innovación abierta y cómo se vincula y cómo va incorporando estas startups de hecho Cristian dio ejemplos bastante buenos y prácticos y Rubén habló también de cómo ir migrando al corporate venture capital que ya es un tema el corporate venture es un tema y el corporate venture capital es otro desafío que tienen las empresas sobre todo en estos últimos años se han abierto bastante unicornios y de a poco van a ir también apareciendo otros más en ese sentido y los desafíos que tienen las empresas mirados desde la estrategia cómo ven el obstáculo en principal que tiene ya la innovación y la transformación digital entendiendo que hay ya un desafío orientado hacia la cultura porque las empresas tienen este proceso más orientado hacia la eficiencia operacional y al corto plazo entonces cómo ustedes lo están viendo y rescatando para poder desarrollarlo a través de la integración de estas startups no sé si se entendió la pregunta o la defino de otra manera cómo desde Copeuch o cómo ustedes de la innovación mejor dicho están queriendo atajar estos desafíos culturales en términos de transformación digital ya están mucho con ese grueso para poder llegar a esta meta del corporate venture capital entendiendo que hay desafíos internos en las empresas que son desde lo cultural y hay un desafío que siempre está mirado desde un desafío desde las empresas a nivel nacional está muy mirado hacia el corto plazo como ustedes lo atajan y lo hacen si me permite ahí Cristian a ver claro yo creo que el desafío cultural es un desafío permanente en cualquier organización tradicional y nosotros no hemos estado ajenos a eso pero es algo que hay que trabajarlo y nosotros lo hemos tomado en serio desde ya hace algunos años hemos ido instalando en la organización la mirada más de afrontar los problemas desde la óptica de innovación desde la disciplina de la innovación desde la lógica de entender el dolor y no casarse con una solución y por lo tanto ir a investigar el dolor etcétera y es algo que hoy día hemos estado impulsando al interior de Ecopeuch con una práctica ya más frecuente una práctica más frecuente en la gestión de proyectos en la generación de nuevas necesidades y soluciones y justamente en ese proceso cultural de ir instalando estas nuevas miradas es donde se enlaza con con esta apertura que nosotros hemos ido promoviendo y que ya lo señalaba Cristian en el proceso de de ir a conocer qué es lo que ofrece el ecosistema no todo lo podemos resolver nosotros no tenemos la capacidad de resolverlo nosotros no tenemos tampoco la flexibilidad que sí tienen los emprendimientos como para poder crear una solución o eventualmente adaptarla muy rápido a otra necesidad particular que podemos tener nosotros entonces eso ha sido un proceso bastante interesante y bastante fructífero diría yo los números que mencionaba Cristian así lo confirma y lo que nosotros esperamos respecto del ámbito del venture capital lo del corporate venture capital todavía es incipiente nosotros estamos explorando lo mencionaba yo la conexión con el ecosistema es algo que ya estamos teniendo y estamos madurando ahora cuando ya estamos hablando de inversiones es un paso siguiente que es algo que insisto estamos explorando nosotros la visión y la mirada estratégica que tenemos de eso es que si vamos a entrar en el mundo del venture capital no lo vamos a hacer para entrar a invertir y salir no queremos hacer una pasada financiera si se quiere en eso nosotros queremos vincular y seguir vinculándonos y si es que es a través de ese vehículo para poder entregarle más valor y cumplir de mejor forma nuestro propósito que es entregarle mejor calidad de vida y bienestar a todos quienes son parte de Copeuche a toda la población chilena que es miembro de este modelo cooperativo entonces no tiene un fin económico sino que tiene un fin de mejorar nuestros productos nuestros servicios o ampliar nuestro modelo de negocio si queremos entonces y ahí yo creo que estamos dando pasos bien interesantes porque lo que buscamos en esto es la formación de ecosistemas o sea que nuestro modelo de negocio se amplíe hace un modelo de ecosistema en donde el valor de ser parte de Copeuche no sea solo obtener productos y servicios financieros sino que tener eventualmente entrada fácil directa a otros productos que resuelvan otras necesidades de la gente pueden ser del ámbito de salud del ámbito de educación en fin de una serie de otros potenciales potenciales Gracias Rubén Cristian Felipe voy a rescatar una idea que dijo Rubén que esta integración esta vinculación con terceros porque uno siempre tiene todas las capacidades es importante salir a buscarla desafiarse a uno mismo como empresa y como equipo y atreverse y en eso también es generar impacto no solamente como un beneficio empresa sino generando más productos o desarrollos sino que tener un impacto en esta lógica como de cuádruple hélice que también integrar a la sociedad a nosotros mismos y eso agrega valor y también da un plus en términos de empresa no solamente en términos de marca sino en cómo nos socializamos así que ahí también vamos acortando un poco esas brechas sociales que tenemos a nivel cultural y de empresa y esta brecha también de información y de capital social para poder generar mejores modelos de negocio sobre todo que es hacia donde hay que ir apuntando eso voy dando el cierre agradecerles nuevamente a Felipe a Cristian a Rubén por compartirnos las experiencias doy fe que ambas empresas están muy involucradas con el ecosistema que hay que dinamizarlo y eso es lo importante por eso también los hemos querido invitar a ustedes y a quienes nos están acompañando recordarles que esta sesión queda grabada la vamos a subir a YouTube por si quieren reconocer o repetir nuevamente algunas ideas o ideas fuerzas también que quedaron de ambas presentaciones y también va a quedar ahí compartido el contacto de ambas empresas por si quieren contactarlas por cualquier tema de vinculación eso gracias y los dejamos invitados nuevamente a una próxima sesión de Club de Ignacio perfecto muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias que estén muy bien muy bien gracias 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 por ver el video.